Haciendo la solicitud de dos cosas sumamente importantes que tiene que haber en toda policlínica, como es odontólogo y pediatra. ¿Por qué esas dos cosas? Porque nos ahorran a la gente el tener que ir al hospital por odontólogo o el tener que ir al centro de salud. Las madres que a veces no tienen un dinero para el ómnibus y teniendo una policlínica que esas dos cosas que son fundamentales para la salud no están presentes. Señora, en su momento se contaba con todos los servicios esenciales. ¿Y por qué de un momento a otro tienen que estar pidiéndole a las autoridades? Y bueno, sería bueno preguntar a las autoridades, ¿verdad? Pero cuando asumió este gobierno, corrieron a personas, a personal de acá, de suma importancia para la policlínica y para el trabajo que realizaban en el barrio. Ahora nos quedamos sin odontólogo, tenemos el equipo completo de odontología, pediatra no tenemos. Y bueno, a esos efectos se hizo esa nota y bueno, esperemos que en las próximas semanas podamos tener una respuesta positiva por parte de la Dirección Departamental de Salud. Cuando el actual Director Departamental de Salud, el doctor Toma, estaba en la policlínica, se instalaron sillas odontológicas, se trajeron estudiantes de odontología y eso no se repitió. No, absolutamente. Está el sillón odontológico, ustedes pueden verlo si quieren. Está todo completo el equipo, ¿verdad? Lo único que falta es que la Intendencia creo que debe proporcionar el material que usa el odontólogo, ¿no? Que es esterilizado. Y bueno, pero esas cosas yo creo que se pueden solucionar porque son cosas pequeñas y que favorecen a más de 3.000 personas que vivimos aquí en esta zona y bueno, que son realmente necesarias. Hoy por hoy, ¿qué aporte hace la Intendencia a la policlínica? El local, ¿verdad? Y las enfermeras, porque los médicos que atienden son por hace, que es la doctora Vizcarra, es la doctora Serra y la doctora Jiménez. Entonces, tenemos 3 médicos, no hay duda, ninguna de las 3 es pediatra. Pero, bueno, estamos esperando, ¿verdad? Y ver un resultado positivo porque se vienen los calores, no da para ir hasta el hospital o hasta el centro de salud. Y bueno, esperamos que las autoridades departamentales ya tienen conocimiento, pero que nos venga una respuesta positiva, que esperamos sea en las próximas semanas. Gracias.